Eh, Rubén, el edificio donde tú decías, donde dijiste, ¿era ese centro? Hola. Hola. Oh, no, se quedó dormido. Oh, no. Por parís, odio a Ruye, responde. Déjame llamarlo. Mierda, se quedó dormido. Mierda, se quedó dormido, ¿verdad? No pudo más con la presión. No pudo más con la presión, uf. Voy a pausar un momento. Sí que está muy callado. Vaya por Dios. Vaya por Dios. Bueno. Esta partida se termina hoy, no joda. Espera, espera, espera. Yo soy el primero que espera. Joder, ya no quiere más. Joder, ya no quiere más, eh. Ya basta. Mi coreano. Ya meté, Ruye-san. Le mataron. Le mataron. Ay, bueno. A ver. Que si Jolo no estás, terminamos la discusión en el carro y antes de no estar, pues, cortamos en ese puntito. Por desgracias, ¿sí? Sí, sí. Dijeron que le peguemos un grito, sí. Sí. Pero yo no puedo gritar. No me alcanza. No me alcanza la voz hasta México, Roger. Sí, a mí tampoco. Tampoco. No, no, no soy el del video ese que ahorita... Le pasamos este video y tal. Metemos el bot de música y... Joder, me avisas a Mutialo antes ahí. Joder, sé. No pudo más con la presión. Entonces, ¿qué? ¿Se cancele ya la sesión? No, no, no. Si él... Terminamos la discusión y... Terminaríamos la discusión, pero... Pero ya, pues. Pero hasta ahí. Sí, bueno. Y ya me imagino que... Realmente el resumen ya sería de toda esta sesión. Ya. Obviamente. Queda todo, pero... Metería esta última parte simplemente. Para en plan, sí. Ya. ¿Quieren darle cinco minutos o quieren ir haciendo ya? Ya, bueno. Tú, 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 ¿verdad? Bueno. Yo digo para los que están cansados. No, no, está ausente. Está muerto. ¿Cómo se llama esto? Estoy... Estoy a punto de dormirme como siete veces. Pero siempre, como estaba en medio del rol, nunca... Nunca me dormía. Y ya se me quitó. Entonces, como bueno. Bueno. Yo... Prefería... Le culparé... Le culparé a Parra y a Smite de que me mantuvieron despierto. Hasta... Pues, en dado caso, le dejo aquí, tengo que hacer el resumen y lo dejaremos para que acaso el próximo fin de semana yo aviso. Sí, sí. Vale, por mí no hay problema. Quisiera por lo menos terminar la discusión para decir, oye, nos vamos a este sitio. Sí, sí, yo también, yo también. Vale, no hay ningún tipo de problema. Estoy. Este, vale. Bueno, entonces, avisa cuando continúes, Ruy. No, no, porque... Sí, pues nada, vamos a continuar de una vez. En tres... Ah, vale. Tres, dos, uno.